He creado una plataforma educativa que trae muchas personas que se han conocido a los estudiantes generales y eso me ha permitido abordar el libro de los universidades de la Universidad Nacional de México. Represento el libro de la Universidad Nacional de México. Contamos al demasio de los estudiantes de la Universidad Nacional de México. Muchas gracias por haber sido cada vez más competitivo y por parte de la cooperación por 8 millones de dólares. Emprender con... Agradezco a todos ustedes por haber culminado con exas de nuestro país. Muchas gracias. Es para mí un honor dirigirme a Tandín con una capacidad de 20 facultades y 66 escuelas. Innovación, emprendimiento, responsable. Momentos de compartir. Entre las universidades, esta red que se inicia con él. Más allá a un trabajo post-COVID quizás. Supongo que han considerado el univariado en exceso. Tenemos uno al frente que tenemos el día de hoy. Para el propio desarrollo institucional. Podrían levantar la mano, por favor. Sí. Sí. Podrían levantar la mano, por favor. Gracias. Saludar. Un aplauso para nuestras autoridades, por favor. Corea y Perú como países amigos enfrentamos juntos este enorme desafío de nuestra era. Y viene compartiendo experiencia y conocimiento al respecto. En esta misma línea, han acordado impulsar este proyecto orientado a fomentar las bases para el emprendimiento innovador en el Perú. Rector, ¿qué mensaje le daría a las universidades con el tema de la innovación de la tecnología que está creciendo poco a poco? Bueno, 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 que tenemos que hacer un esfuerzo, bueno, que tenemos que hacer un esfuerzo, pero también es que no es el mensaje solamente a las universidades, es el mensaje al Estado, al gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación, que tienen que entender que si no nos ayudan con todo lo que es conectividad, nuestros alumnos no podrán salir de esta crisis. ¿Qué perspectivas tiene de este acuerdo que se ha dado? Bueno, voy a estar coordinando continuamente con COICA para ver cómo hacemos todo lo que es la capacitación a los docentes y ver también cómo nos innovamos tecnológicamente porque tenemos muchos sueños. Queremos creer también el parque tecnológico de investigación en la universidad, que ya hay un proyecto que venía desde años anteriores y que no se ha repotenciado, pero vamos en esa línea de repotenciarles ahora. Nos dice que considera que el Perú es un país con gran potencial y que existen muchas MIPES y muchas startups, pero que muchas no tienen un nivel de tecnología avanzado. Entonces estamos tratando de cooperar con eso a través de este proyecto, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo trayendo a los expertos coreanos, abriendo oportunidades y esperamos que este sea un paso para que el Perú esté un nivel más arriba en la consecución de estos objetivos. Primero dice que necesitamos aumentar nuestra red, que ahorita estamos con nueve universidades, se espera que en el futuro haya más de 30, también es acerca de compartir las experiencias, también acerca de la transferencia de tecnología y de que esperamos que una vez establecido a través del apoyo financiero, a través del apoyo en capacitación, podamos expandirnos hacia otros países como Bolivia o Paraguay y en ese sentido Perú sería el centro del proyecto para seguir expandiendo.